Con dos goles de Lionel Messi, el Inter de Miami derrotó 4-0 a la Atalanta United por la segunda fecha de la zona sur 3 de la Leagues Cup 2023 y se clasificó a los 16 avos de la final de competencia que reúne al equipo de Estados Unidos, México y Canadá. Messi que además sumó una asistencia jugó como titular por primera vez y una vez más hizo delirar a la gente. El Inter de Miami que venía de derrotar a Cruz Azul cumplió con el objetivo de mantener los 16 avos y ahora espera a rival que saldrá del ganador del grupo que integra en Santos, Laguna, Houston Diamond y Orlando City. Ahora pisamos las líneas de cal en el béisbol de grandes ligas y los medias rojas de Boston se dieron el martes a Enrique Hernández a los Dodgers de Los Ángeles mediante un canje que coloca de vuelta al pelotero boricual por el que jugó 6 campañas y con el que ganó una serie mundial. Boston recibió a los lanzadores derechos Nick Robertson y Justin Heyman a cambio de Hernández quien ha producido poco en el plato y a la defensiva esta temporada. Batea para 2-22 en 86 juegos como campo corto, segunda base y jardinero. Y en la final de la Superliga LNB 2023, Yacel Pérez y Richard Bautista encabezan el colectivo de 5 jugadores en cifras dobles en la victoria de los Titanes del Distrito Nacional 100 por 94 ante los Reales de la Vega en el segundo partido de la gran final de la Superliga LNB. Con el triunfo los Titanes igualaron la serie 1-1 de la gran final la cual está pautada al mejor de 7 encuentros. Con el partido empate 91-91, Yacel Pérez convirtió un triple con 1.33 por jugar del último cuarto que puso arriba 94-91 a los Titanes y tras una pérdida de Miguel Simón en pase a Helvi Solano, MJ Red anotó con un canasto en la pintura que puso la ventaja definitiva 96-91 a favor de los dueños de casa. Pérez anotó 15 de sus 23 puntos en la segunda mitad además de sumar 9 rebotes y 6 asistencias mientras que Bautista terminó con 22 tantos con 9 asistencias Kate Jordan logró 17 con 8 rebotes mientras que MJ Red aportó 10 puntos. Y en el baloncesto de la NBA, la estrella de los Boston Celtics Jalen Brown acordó firmar un contrato más rico de la historia de la NBA una extensión de contrato Supermax por 5 años y 304 millones de dólares dijo su agente Jason Gloosh a ESPN este martes pasado. Brown y Gloosh se reunieron con la gerencia y los propietarios de los Celtics el domingo por la noche en Boston para finalizar los elementos restantes del acuerdo histórico que mantiene al dos veces All-Star bajo contrato hasta la temporada 2028-2029. El acuerdo de Brown supera la extensión de 276 millones del dos veces MVP Nikola Jokic con los Denver Nuggets un incremento basado en el aumento del tope salarial y los ingresos de la liga Brown. De 26 años se hizo un examen físico el lunes en Boston para concretar el contrato. Brown se convirtió en el elegible para la extensión Supermax de 5 años con los Celtics al obtener los honores del segundo equipo All-Star en el 2022-2023. Brown y su compañero de equipo Jason Tatum quien es elegible para una extensión Supermax el próximo verano constituyen uno de los dúos más productivos de la NBA y las piedras angulares de los Boston Celtics. Y con raqueta en mano, Kyrgios pone fecha límite a su retirada. Nick Kyrgios es siempre noticia por cualquier cosa que haga. El jugador de Cambrera solo ha jugado un encuentro en los últimos 10 meses pero perdió fácilmente en su partido en hierba en Yale. El jugador australiano ha ofrecido unas sonadas declaraciones para Tennis Major y ha desvelado que no tardará en retirarse. De hecho, se ha aventurado a poner una fecha aproximada de cuándo podría llegar ese momento. La planificación está fuera de control, hermano. Me estoy haciendo viejo. Ya tengo 28 años. Reconoció a sí mismo. Acabó especificando una fecha límite. No jugaré hasta los 33. Una vez que me vaya, no me volveréis a ver. Admitió Kyrgios. Además, añadió que su carrera ha estado marcado por muchas fiestas e imprevistos que no le permitirán seguir peleando mucho tiempo. Con todo lo que he bebido y me he ido de fiesta, parece que tengo 57 años, concluyó el jugador. Amigos, estas noticias y todas las informaciones deportivas las encuentras en nuestra página web en alterreinodejuego.com Muchas gracias por contar con el favor de tu tiempo en esta entrega. Hasta una próxima ocasión. Gracias. Gracias.